La verdad que estamos muy contentos, es un desafío nuevamente para asumirlo, muy lindo, la verdad que tenemos muchas expectativas muy lindas para con los chicos del club y bueno, y ojalá se nos dé de la mejor manera. Bueno, por lo que me acabas de decir, la intención es darle rodaje a todos los pibes de las inferiores y también a aquellos chicos que han pertenecido al 24. Es una de las intenciones, trabajar con los chicos del club, tratar de recuperar los que no estaban viniendo por cuestiones de trabajo o por lesiones, lo que sea, y tratar de convencerlos que regresen para tener un equipo y un plantel largo. Profe, bueno, esta es la primera parte por ahí donde comienzan las exigencias más importantes que después sirven para todo el año, obviamente, ¿no? Sí, sí, la pretemporada siempre es importante para generar una base, empezar a formar el grupo, ya sea de la parte física y también de la parte social del grupo, que sean con vínculos y de unión. Conoces la zona, así que sabes más o menos cómo se debe laburar y cómo se debe preparar, ¿no? Sí, conozco la zona. Personalmente, es la primera vez que estoy a cargo de un grupo de primera, primera reserva. Sé que es un grupo joven. Por ahí la idea del grupo de técnicos es generar este grupo fuerte y, a su vez, que se mantenga a lo largo del año, el año va a ser largo. Fernando, bueno, en tu caso, vos también sos un hombre de la casa y a muchos de estos pibes que hoy están o llegaron a primero los conocés desde muy chiquitos. Sí, así es. Si bien es nuevo lo que es el fútbol de primero para mí, hay muchos chicos que los conozco de inferiores. Yo he trabajado mucho en inferiores, por eso, bueno, sale esta posibilidad, esta oportunidad de poder dirigir primera y reserva, darle una mano acá a Cuti. Así que muy contento y agradecido a ellos por confiar. Con muchas ganas, imagínate. Sí, olvídate, sí. La mayoría de los que me conocen sabe lo que siento por el club. Soy un hincha del club, así que las ganas es lo que más les vamos a meter. Bueno, Julio, porque sé que ya tienen que arrancar con la pretemporada. Cuti, bueno, de a poquito seguramente se irán poniendo el día, el corriente con el plantel, empezarán a analizar el ficture, pero también sos un conocedor del fútbol de la zona. Y la verdad que, bueno, gracias a Dios tengo un buen grupo que hemos formado, logrado formar con los chicos acá, tanto como con el profe de física, con lo que me acompaña Fernando, a base de su experiencia. Y, bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos de retomar nuevamente esta nueva experiencia. Es un desafío muy lindo, Julián. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos y tenemos muchas ganas, que es lo más importante. Ojalá que podamos trabajar de la mejor manera, tratar de estar a la altura. Sé que hay muchos equipos que están muy bien, tanto en lo físico y en lo grupal también. Es lo que queremos buscar también. Así que, en cierta forma, copiar un poquito ese estilo de tener un buen juego, de tener un estilo, como digo yo, siempre de juego. Y, bueno, tratar de llevarlo a los domingos también.